Y continuamos con este sexto Women Forum Leadership que organiza el Cronista, la revista Apertura, Information Technology, de aquí, desde los salones de la rural. Y tenemos el gusto ahora de hablar con Silvia Zárraga, que es directora general de CopyLady, con quien ya estamos en contacto. Silvia Walter Brown te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias por estar ahí, por participar de este foro y por darnos un poco, bueno, contarnos tu ejemplo de cómo ha sido todo este desarrollo de una carrera que es un ejemplo de superación dentro del sector, no solamente emprendedor, sino también de lo que tiene que ver con las mujeres en general dentro del trabajo en Argentina, de llegar desde una idea hasta una posición de liderazgo tan importante como la que tenés hoy al frente de CopyLady. Bueno, yo creo que es tener un objetivo. Yo empecé con esto desde muy jovencita, realmente no sentí demasiado la diferencia entre ser varón o ser mujer en esto, porque bueno, primero cuando empecé, empecé con algo muy muy chiquitito, como entre un sueño y una necesidad, y la verdad que por ahí no estaba tan en el ojo de la tormenta, entonces podía ir caminando este camino con bastante tranquilidad. Y bueno, después con trabajo, con esfuerzo, con ganas de hacer las cosas y siempre con un objetivo de dónde quería llegar, realmente fue fácil el tránsito en lo que tiene que ver con el género masculino. Bueno, hoy mi rubro, durante muchos años no había mujeres. Durante muchos años fui la única mujer en medio de muchos varones, y hoy hay varias mujeres exitosas llevando sus empresas adelante. Por ahí lo más difícil es a la pequeña empresa crecer, porque cada tanto volvemos para atrás y empezamos de nuevo, pero creo que siempre hubo un objetivo muy claro de dónde quería llegar y eso hizo el camino más fácil. Y bien lo dijiste, teniendo los objetivos claros, se pueden alcanzar las metas que uno se propone, más allá de los pormenores que te pueden presentar en los diferentes tiempos. Y los pormenores que ha presentado la Argentina y el mundo, sobre todo en estos últimos años con el tema de la pandemia, que me imagino que también a la empresa habrán generado algún cambio internamente. Y te pregunto cómo se manejó eso, cómo se pudo llevar hacia adelante esa etapa de mucha incertidumbre para muchos y de readaptación a un trabajo desde la virtualidad, desde la distancia, con gran parte de los equipos. La verdad que fue un aprendizaje, porque si antes de la pandemia me hubieras dicho que se podía trabajar desde casa, te hubiese dicho que no. Y realmente fue un aprendizaje, porque salvo la parte que produce, que tiene que estar manejando máquinas y demás, el resto se manejó fantásticamente desde su casa, sin ningún problema pudimos generar una conexión entre todo el equipo fantástico. Y la verdad que fue, creo que sirvió para eso, para darnos cuenta que no importa el lugar donde estés, lo que importa es el objetivo y a dónde querés llegar con todo eso. Fue duro en cuanto a que tuvimos la empresa cerrada por unos meses, la verdad que por momentos decías, bueno, hasta acá llegamos después de tantos años, casi 40 años de trayectoria, pero bueno, como el argentino tiene esa capacidad de reinventarse todo el tiempo. De reinventarse y bueno, pusimos el esfuerzo, salimos adelante entre todos, todos pusimos nuestro granito de arena y la verdad que fue un aprendizaje que, a pesar de que pasamos momentos duros, porque hubo gente que estuvo enferma y demás, pudimos salir adelante. La verdad que dentro de todo aprendimos mucho. Creo que es lo más importante en todo esto, aprender de las cosas que no son tan buenas, qué podemos sacar de todo eso. Y pensando en eso, imagino que estás dando una importancia muy grande a lo afectivo, a la relación con el empleado, la relación con la gente que integra a tu equipo para poder avanzar y superar esos inconvenientes, enfermedades, todo lo que hemos charlado recién. Fundamental, fundamental. Nosotros somos como una pequeña familia, porque esto es una pyme que empecé hace muchos años sola y después casi hay gente desde aquella primera instancia trabajando todavía conmigo. Hay gente muy joven que tiene más de 35 años trabajando con nosotros. Y la verdad que nos conocemos todos, nos conocemos las miradas y hay una mirada rara, uno pregunta si pasa algo, sabemos los problemas que tienen personales en su casa, con su familia, con sus hijos, no sé, chicos que terminaron la secundaria y hoy son papás o abuelos incluso y seguimos trabajando juntos. Así que la parte emocional es la prioridad, porque nos conocemos mirándonos de un lado y del otro. Cuando yo caigo también, que por ahí uno a veces en la lucha, por ahí se cae y tiene ganas de bajar los brazos, hay gente ahí alrededor que dice vamos, salimos de cosas peores, vamos a ponerle el hombro que podemos salir de esto todos juntos, como decimos tantas veces en nuestra querida Argentina. ¿Cómo fue tu ingreso dentro de la industria? Más allá de tu desarrollo a lo largo de la propia empresa, ¿cómo te recibió la industria y cómo fue esta idea de, bueno, de que una mujer esté al frente de una empresa tan importante y de que pueda hacerse su propio espacio y ganar su lugar en ese territorio? La verdad, ya te digo, un poco por necesidad y otro poco por un sueño. Yo trabajaba como empleada cuando era muy jovencita en una empresa de rubro y veía todas las cosas que no me gustaban, cómo se hacían, cómo se atendía a un cliente, cómo se atendía a un trabajo. Bueno, decía, si en algún momento tengo una empresa, estas cosas no van a pasar. Al principio fue fácil, porque, bueno, era una jovencita muy jovencita y con una oficina prestada y una máquina prestada, nadie daba vuelta la mirada para ver lo que estaba haciendo. Pero después, con el tiempo, fui mostrando que realmente, yo digo que siempre cuando uno ama lo que hace, todo es más fácil. Yo amo lo que hago, me encanta lo que hago, me parece que es lo más lindo del mundo. Y eso te da toda una capacidad para hacer cosas, para superarte todo el tiempo. Y la verdad que yo no sentí que fuera malo, que fuera la única mujer. Al contrario, por ahí estás más en el ojo de la tormenta, porque todos dicen, bueno, somos todos varones acá y está esta mujer a ver qué es lo que hace. y siempre fueron cosas buenas, siempre fueron buenas críticas, lo que fuera siempre para bien. Siempre me alentaron a seguir adelante. Yo no tuve problema con ser la única mujer en un grupo. Hoy ya te digo, hay muchas más mujeres que han puesto su empresa del mismo rubro y les va súper bien también. Y creo haber abierto un camino con eso, porque bueno, antes las mujeres no se animaban a esto. Y yo siempre realmente amo esto que hago. Me parece que es fantástico. Y entonces creo que a otras mujeres se animaron también y se está resultando por ahí más fácil, porque el camino ya está allanado. Y a la hora de dar consejos, ¿cuáles les darías? ¿Cuáles son las claves para poder desarrollar un liderazgo con tantos años dentro de esta industria? Una industria que me imagino que habrá cambiado y mucho, ¿no? Desde los 80 hasta aquí. Y también han obligado a adoptarse, ¿no? Primero que nada, nunca pararse en un lugar de debilidad. Ay, yo soy mujer y me van a mirar o me van a indicar. Al contrario. Yo puedo mostrar más que el resto, porque por ser mujer, van a mirar más y se va a valorar más lo que hago. Después no tenerle miedo a las cosas que, bueno, un hombre puede resolver. Yo también, no sé, de repente cuando compramos la última máquina, inaugurábamos las oficinas nuevas y la máquina no entraba por la puerta porque era gigante. Y entonces el señor me dice, no se puede entrar esta máquina. Tirá la puerta abajo, la máquina tiene que entrar, la pared. ¿Cómo vamos a tirar? Sí, tirá la pared abajo, tiramos la pared abajo, entró la máquina, se volvió a levantar la pared. Es decir, no tenerle miedo a las cosas que puede hacer un hombre y que pueden resultar normales. Después cuando terminó todo ese episodio, el señor me dice, nunca presente una mujer y va a tomar tamaño de decisión. Bueno, había que tomar una decisión. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Es lo fundamental. Y después, bueno, estar convencido de lo que hacemos es bueno y siempre esperar más de uno mismo y del grupo con el que uno trabaja. hacer que los que trabajan con vos miren las cosas como vos las mirás. Es decir, yo tengo un objetivo, sé cómo quiero que se entregue mi trabajo, cómo quiero que lo reciba el cliente, quiero que una vez que mandó un trabajo a nuestra empresa se olvide que tiene un problema, que solo espere a recibirlo. Y eso se lo tenés que manifestar a tu gente y tu gente tiene que mirar con esa misma mirada del detalle, de lo prolijo, de lo lindo, de cumplir con los horarios, de que la gente esté tranquila porque trabaja con nosotros. Si vos lográs inyectar toda esa imagen en tu gente, va, tranquilo, sin problemas, no hay problema de sexo. No hay problema, claro está. Y hay que dejar de lado las diferencias de género a la hora de pensar en liderazgo. Absolutamente. Y está claro. Hay que tomarlo como algo bueno. Hay que tomarlo como algo bueno. Te miran más y por ende podés mostrar mejor lo que hacés. ¿Y qué es lo que se viene en la industria? Contanos un poquito, danos alguna pauta de lo que se viene. Lo que viene ahora, digamos, nosotros antes por ahí imprimíamos mucho. Hoy por hoy creamos cosas. Hoy por hoy estamos atentos a lo que el cliente está imaginando. El público al que iba a nuestro trabajo cambió. Antes era un público más masivo, ahora es un público más selectivo. Entonces hay que preparar cosas en pequeñas cantidades pero que sean muy elitistas. cajas de superlujo. Todo lo que viene tiene que ver con apuntar a un público muy personalizado. No es lo mismo recibir algo que tiene tu nombre que un producto que diga, no sé, señor cliente. Eso ya no existe más. Hoy es tu nombre, tu persona. Es para Fernando o es para Silvia, no es para señor cliente. Entonces, todo lo que viene es como la cosa mucho más personal. hago esto para vos, para que te guste a vos, para que lo veas vos. Creo que tiene que ver con eso, con personalizar mucho más la cosa. Esto viene desde hace rato caminando muy despacio pero hoy, hoy es como que está ahí arriba. Hoy es lo que hay que prestarle atención, ¿no? Es el tiempo que se nos viene. Esta idea de adaptarnos y evolucionar, ¿no? Que también está muy presente dentro de lo que es la industria gráfica.